... Todos estos días he estado intentando trasladarlo... ...que veíamos por la mañana las virtudes de la Virgen María... ...es decir, cómo imitar a María en su amor a Jesús... ...cómo imitar a María en su santidad... ...lo he estado intentando aplicar a la vida de familia... ...si eso vale para la virtud de la fe... ...para la de la esperanza... ...también para la de la humildad, como vimos ayer... ...vale de una forma especial para la virtud de la caridad... ...vamos a recordar por lo tanto ahora... ...lo que os he dicho esta mañana... ...y después aplicarlo a la vida de familia... ...claro, la vida de familia... ...la primera circunstancia que tiene... ...es que no es la vida del individuo... ...justamente la familia está formada por varios individuos... ...con lo cual la primera dificultad... ...es que tú puedes hacer tu parte... ...y el otro no, o los otros no... ...y esto hay que contar con ello... ...y esto... ...te desanima... ...en fin... ...te puede dar incluso la impresión de que... ...se puede convertir en algo contraproducente... ...porque... ...tú puedes estar haciendo... ...una gran caridad en tu casa... ...y a lo mejor... ...los que viven contigo... ...abusan de tu caridad... ...y quizá incluso... ...les estás mal educando... ...les estás haciendo daño... ...cuando intentas... ...tener con ellos un nivel de amor... ...más elevado posible... ...el que corresponde... ...a un auténtico cristiano... ...bueno, de todas estas cosas... ...vamos a... ...voy a intentar hablaros esta tarde... ...lo primero... ...lo primero... ...eh... ...recuerdo... ...os recuerdo... ...los dos niveles... ...eh... ...de caridad... ...por usar una palabra común... ...para ambos niveles, ¿verdad?... ...eh... ...el nivel... ...del Antiguo Testamento... ...el nivel del Nuevo Testamento... ...el nivel del Antiguo Testamento... ...no hacer el mal... ...o dicho de otra manera... ...cumple con tus obligaciones... ...¿vale?... ...primer nivel... ...no hacer el mal... ...yo os decía... ...no hacer el mal... ...sin darse importancia... ...cumple con tus deberes... ...sin darte importancia... ...eh... ...y ese es un punto... ...válido para todos... ...hombres... ...mujeres... ...mayores... ...jóvenes... ...y yo veo... ...que con mucha frecuencia... ...eh... ...en la vida de familia... ...en este primer punto... ...eh... ...empezamos a compararnos... ...eh... ...yo hago y el otro no hace... ...eh... 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 ...entre hermanos... ...no... ...no... ...mamá mira a fulanito... ...eh... ...que no está haciendo lo que tiene que hacer... ...no... ...eh... ...eh... ...o entre cónyuges... ...no... ...entre cónyuges... ...yo estoy haciendo mi parte y tú no estás haciendo la tuya... ...no... ...yo creo que lo primero que hay que hacer es cumplir con las propias obligaciones... ...sin darse importancia... ...es decir... ...sin considerar que por el hecho de que tú cumplas con tus deberes eres más que nadie o mejor que nadie... ...claro... ...y si el otro no los cumple... ...os he dicho antes que la dificultad justamente de amar en familia es que... ...tú puedes hacer tu parte y el otro no... ...de bueno... ...eh... ...el otro quizá no haga su parte pero tú tienes que hacer la tuya... ...¿eh... ...y el hecho de que tú hagas la tuya y el otro no... ...no te hace... ...eh... ...no te da derecho a considerarte superior... ...quizá lo seas... ...no lo sé... ...pero no te da derecho a considerarte superior... ...ni a juzgar... ...tú haz tu parte... ...hazlo del mejor modo posible porque no estás haciendo... ...nada más que los mínimos... ...nada más que aquello que es tu obligación... ...por lo tanto... ...cumple tus deberes... ...cumple tus obligaciones sin darte importancia... ...sin considerarte superior a los demás... ...sin estar todo el tiempo analizando, comparando, juzgando, criticando... ...haz bien tu parte... ...eh... ...de los mínimos... ...luego vamos... ...al segundo aspecto... ...eh... ...que es el de aspirar a los máximos... ...el amor... ...hacer el bien... ...el amor como una obligación... ...no sólo no hacer el mal... ...no sólo cumplir tus obligaciones... ...sino... ...hacer el bien... ...intentar... ...pasar... ...por encima de lo que son tus obligaciones... ...para hacer algo más... ...y ahí... ...os decía... ...que había... ...estos siete puntos... ...de la caridad... ...¿verdad?... ...siete puntos... ...teniendo a Cristo... ...como modelo... ...porque el Señor había dicho que le invitaramos a Él... ...y teniendo a María como modelo... ...recordad los siete puntos... ...que he hecho... ...primero... ...amor motivado religiosamente... ...por ti Jesús... ...esto es de aplicación personal... ...aunque pueda ser también de aplicación colectiva... ...pero es de aplicación personal... ...señor... ...yo quiero hacer esto por ti... ...en la vida de familia... ...hay... ...una cosa extraordinaria... ...que es el amor humano... ...es decir... ...el instinto... ...juega a tu favor... ...excepto cuando deja de jugar... ...¿eh?... ...y cuando deja de jugar... ...juega... ...con la misma intensidad... ...en tu contra... ...¿eh?... ...y estamos viéndolo... ...continuamente, ¿no?... ...en los casos más extremos... ...de violencia... ...doméstica... ...o en los casos de... ...separaciones... ...de rupturas... ...de... ...bueno... ...de agresiones... ...entonces... ...si tú... ...te acostumbras... ...desde el principio... ...a motivar religiosamente... ...tu amor... ...aunque esté... ...ese amor... ...eh... ...apoyado por el instinto... ...eso te ayudará... ...para cuando el instinto... ...no sea tan fuerte... ...o incluso... ...pueda llegar un momento... ...en que juegue en tu contra... ...yo quiero hacer las cosas... ...por ti Jesús... ...por Cristo... ...introduce a Cristo... ...en tu vida personal... ...y siempre que puedas... ...en tus relaciones... ...es decir... ...no solamente en tu alma... ...sino también... ...explícitamente en la familia... ...porque ese es el cemento... ...de unión de tu familia... ...y eso es lo que te va a dar... ...a ti fuerzas... ...para seguir adelante... ...por ti Jesús... ...por ti... ...por ti todo lo demás... ...eh... ...segundo punto... ...amor de obras... ...no amor retórico... ...el amor... ...si es amor... ...siempre es de obras... ...pero... ...con una cierta facilidad... ...eh... ...confundimos amor... ...con palabrería... ...el cariño... ...yo te quiero mucho... ...resulta ofensivo... ...cuando no está seguido... ...por obras de amor... ...menos cariño... ...yo te quiero mucho... ...en fin... ...yo me imagino que eso... ...debe de resultar agradable de escuchar... ...pero... ...es... ...es... ...mordaz... ...es un sarcasmo... ...cuando... ...no va seguido... ...de... ...un amor concreto... ...tú tienes que demostrar... ...con obras de amor... ...el amor que tienes... ...y en casa... ...hay siempre muchas ocasiones... ...de demostrar ese amor... ...tú quieres a tus padres... ...demuéstraselo con obras... ...tú quieres a tus hijos... ...demuéstraselo con obras... ...quieres a tu esposa... ...quieres a tu esposo... ...quieres al resto de la familia... ...demuéstraselo con obras... ...tercer punto... ...amor a todos... ...bueno... ...el amor a todos... ...os decía esta mañana... ...significa que... ...lo mismo que Cristo nos ha querido... ...a todos nosotros... ...también nosotros... ...no podemos excluir a nadie del amor... ...aunque ese amor no debe de ser... ...os decía... ...a todos por igual... ...y tiene que haber un amor preferencial... ...no exclusivo ni excluyente... ...hacia los más necesitados... ...en la familia... ...teóricamente... ...tiene que haber amor a todos... ...y digo teóricamente... ...porque... ...en la práctica... ...el amor... ...incluso en la familia... ...también... ...está sujeto... ...al elemento simpatía y antipatía... ...no sólo... ...los clásicos... ...¿no?... ...suegra, nuera... ...¿no?... ...son los clásicos... ...¿verdad?... ...sino incluso... ...de los padres a los hijos... ...¿verdad?... ...los padres... ...queréis... ...siempre... ...a vuestros hijos... ...claro... ...sí... ...pero siempre hay alguno... ...que te ha entrado un poquito más... ...por el ojito derecho... ...y son... ...los quieres mucho a todos... ...sí... ...pero alguno... ...porque... ...quizá porque se hace querer más... ...quizá porque es más débil... ...más necesitado... ...bueno... ...y tienes que hacer un esfuerzo... ...por querer a todos... ...¿eh?... ...no... ...por no dejarte llevar... ...por ese mundo de las... ...simpatías... ...de las antipatías... ...de los sentimientos... ...y por tener un amor preferencial... ...también en casa... ...hacia aquel... ...aquella... ...que más lo necesita... ...no sólo de los hijos... ...hacia los padres... ...sino... ...entre los cónyuges... ...y no sólo digo de los padres... ...que hacia los hijos... ...sino entre los cónyuges... ...y de los hijos... ...hacia los padres... ...¿por qué?... ...porque los padres necesitan... ...muchísimo amor de los hijos... ...cuando se habla de esto... ...se piensa siempre... ...en el padre anciano... ...eh... ...no sólo en el padre anciano... ...o la mamá anciana... ...los padres necesitan... ...mucho amor de los hijos... ...¿por qué?... ...porque hay un momento en el cual... ...los hijos... ...descubren que sus padres... ...no son perfectos... ...eh?... Cuando eran niños le veían como un ídolo, como un héroe, y de repente descubren que no son perfectos y pasan de un extremo al otro y le critican con tal dureza que se convierten verdaderamente en injustos con sus padres. Si antes le veían de una manera, vamos, le adoraban casi, de repente su papá o su mamá son los últimos de la fila. Y a lo mejor es verdad que estás descubriendo cosas que antes no veías porque eras muy niño y estás descubriendo que tus padres tienen defectos, por ejemplo, o incluso pecados. Ya os dije el otro día que es distinto, un problema que está ligado, por ejemplo, al carácter, que un pecado, son cosas distintas. Bueno, estás descubriendo que tu padre no es perfecto, pues eso significa que te necesita y que necesita un tipo de amor concreto de ti que es el amor de la misericordia. O sea, acaso no pides tú que tengan comprensión contigo, que entiendan que tienen la edad que tienes, que, en fin, bueno, pues tú también tienes que tener comprensión con aquel que te ha dado la vida. Esto vale, por supuesto, para los cónyuges, aunque eso de una forma especial se verá en el último de estos puntos de la caridad. Siguiente punto, amar el primero. Como comprenderéis, en la casa hay siempre ocasiones de practicar este punto de la caridad. Amar el primero. Hay tantas cosas por hacer que tú vas allí, lo ves y puedes pasar de largo y que lo haga otro, que lo haga la madre, por ejemplo, que es la que termina por hacer siempre las cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser la madre la que, por ejemplo, cambia el papel higiénico en el baño siempre? Por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser la madre la que recoge la ropa de los suelos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser la madre la que pone siempre la lavadora? Bueno, es que mi mamá no trabaja fuera de casa. Bueno, y es que no puedes ayudarla aunque esté trabajando solo en la casa y en muchísimos casos, sobre todo hoy en día, las madres jóvenes, prácticamente todas trabajan fuera de casa. En muchísimos casos estas necesitan un extra de ayuda. Amar el primero tiene que convertirse en una forma natural de vivir en familia. Hay que hacer algo, hazlo. Hazlo. Pero con un matiz, con una circunstancia. Hay que tener mucho cuidado en que este amar el primero no se convierta en una mala educación. Únicamente es este punto que hay que tener en cuenta. En la vida de familia, en el resto, salvo cuando tengas que hacer algo con respecto a personas que dependen de ti, por ejemplo, en el trabajo, pero en el resto no hay que tener tanto cuidado. Pero en familia tienes que tener mucho cuidado de que ese amar el primero no se convierta en algo que sirva para que el otro se transforme en un vago. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que amar el primero, pero una forma de amar es dejar que el otro haga las cosas que tiene que hacer. Y que eso muchas veces es duro. Para todos y en especial para las mamás. Porque a él les resulta muy duro tener una habitación de la casa hecha una verdadera posibilidad. Y dice, bueno, pero es que tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo haces tú, estás mal educando a tu hija o a tu hijo. Tienes que hacerlo. Porque quieren vivir como guarros, que vivan como guarros. Que no son capaces de recoger la ropa, que les salgan las polillas en la casa. Mátalas cuando salgan de la habitación. Pero en la habitación de ellos, que se los coman a mierda hasta que aprendan y espabilen. Repito esto porque veo que los padres muchísimas veces por amor mal educáis. Y convertís a vuestros hijos en unos consentidos. Sobre todo a los chicos. A los varones. Sobre todo. También a las mujeres. Pero sobre todo a los varones. Cuando la mamá, que en realidad es la principal responsable del machismo. La principal responsable del machismo no es la mujer, sino la mamá. La mamá. Porque la mamá mal educa y hace cosas que no tenía que hacer. Ese muchacho, que llega un momento en que se va de la casa, se ha convertido en un mal educado. Que cuando forma su propia familia, quiere que su esposa haga lo que hizo su madre. Y su esposa pertenece a otra generación. Es probable además que tenga otra formación. Y le dice, no, perdóname, aquí somos iguales. Yo no soy tu esclava. Yo no soy tu sirvienta. Perdóname. Entonces él lo que sueña es encontrar una mujer que haga el rol que hizo su madre. Y no va a encontrar ese tipo de mujer. Pero, afortunadamente, y de alguna manera, la ruptura está servida. Por lo tanto, yo creo que esto de amar el primero, es un punto que tiene muchísimas aplicaciones en la vida familiar. Pero que tiene que tener, digamos, esta limitación. Cuidado con no convertiros en personas que malcrian. Y que hacen futuros divorciados. Porque no les habéis enseñado a cumplir con sus responsabilidades. Pero no pasa nada si no tienen nada que ponerse porque no se han tomado la molestia de poner la ropa donde se tiene que lavar, por ejemplo. No digo que no se han tomado la molestia de lavarse la ropa porque seguramente tendrías que estar comprando ropa con mucha frecuencia. Bueno, pero al menos decir, mira, la ropa sucia se pone en este sitio. No tienes que ir tú recogiendo la ropa, colocándola ahí. No. No has puesto ahí, pues mira, lo siento, pero no tienes nada que ponerte, no sales. Y quien dice eso dice otras cosas del ámbito educativo como enseñarles que una familia no es una pensión donde se entra y se sale a cualquier hora. Se hace lo que a cada uno le da la gana, se come lo que a uno le apetece y no se come lo que a uno no le apetece. Aquí el otro día, recordad cuando ha habido la sopa de pescado, hubo una manifestación de los niños en la puerta de la cocina, ¿verdad? Gritando, cantando y gritando cariñosamente. No queremos sopa de pescado, no queremos sopa de pescado. Bueno, creo que la mayor parte de las mamás saben algo de esto, no de la manifestación del otro día, sino de esto, de la manía que tienen los niños a la verdura. Bueno, pero tomaron sopa de pescado. Yo me fui al comedor y llegué a un acuerdo con ellos que resultó muy eficaz. Les dije, de acuerdo, si no queréis sopa de pescado, no la toméis. Pero después hay sanchichas que os gustan mucho. Por tanto, tampoco hay sanchichas. O todo o nada. Se tomaron su sopa de pescado y se tomaron sus sanchichas. Claro que son niños muy buenos, ¿verdad? Niños muy buenos, hijos de papás muy buenos. Pero en todo caso, hay que saber ponerse en su sitio. Y vosotros tenéis que hacer esa labor educativa. Este punto, de amar el primero, es un punto especialmente sensible a eso. Siguiente punto, volver a empezar. Volver a empezar en la vida de familia es fundamental. Vale para todos. Pero yo no quiero molestar a nadie ni ofender a nadie. Pero os lo pido a las señoras que esto lo tengáis especialmente en cuenta. Porque a las señoras os cuesta, en general, más que a los señores, olvidar. No digo que os cueste más que a los señores perdonar. No. Pero os cuesta más que a los señores olvidar. Decía un escritor que en esta vida, para ser feliz, hay que tener sentido del humor y mala memoria. Un sentido del humor, vale, ya está. Y luego mala memoria. Porque con esa memoria tan exquisita y privilegiada, extraordinaria y minuciosa que tenéis muchísimas señoras, pues es muy difícil ser feliz. Hay que aprender a pasar la página. Ayer ya hubo una bronca tremenda. Fue la de ayer. Ya la de ayer. Muchas veces me encuentro con personas, generalmente señoras, que tienen motivos para estar enfadadas. Porque las cosas son como son. Bueno, al menos según me cuentan ellas, claro. Pero en todo caso, suponiendo que sea verdad, tienen motivos para estar enfadadas. De acuerdo. Pero que te pases tres días sin dirigirle la palabra a tu marido, para que sepa él lo que va a darle un peine, pues es como un poquito excesivo. Bueno, hombre, algo hay que hacer para educar a los maridos, que también necesitan ser educados. Y bueno, sobre todo cuando no les han educado las madres respectivas, ¿verdad? Pero, o sea, hay que aprender a pasar las páginas. Y hay que aprender a hablar. Y ese es otro elemento que suele faltar en la vida de familia. La capacidad de hablar. Hay que dialogar. Hay que hablar. Que es lo contrario de gritar. Hablar significa, como en la olla de la presión, que tienes una espoleta, una espita, por donde sale la presión. Eso es hablar. Si no estuviera esa espita, la olla reventaría. Eso es gritar. Para que la olla no reviente, que funcione la espita y que vaya saliendo el gas, el aire que hay dentro. Bueno, tú tienes que hablar. Habla. En el momento oportuno, con calma. Y di las cosas. Y di, mira, estáis abusando de mí o me siento realmente que no me estáis ayudando o estoy pasando este mal momento. No me refiero solo a la esposa, me refiero a todos. Hay que hablar. Y cuando se habla, hay que saber pasar la página. Y dar oportunidades. De lo contrario, al final, la vida se convierte, como os he dicho esta mañana, en una especie de marcha con una bola de acero atada a un pie que va engrosando y va pesando cada vez más según van pasando los años. Esto no es absolutamente bueno para nadie. Siguiente punto. Perdonar y pedir perdón. Es lo mismo que os he dicho antes, pero ya con este matiz del perdón. Os decía esta mañana. ¿Qué hay que hacer con los enemigos? ¿Qué hay que hacer con los enemigos? Rezar por ellos. No hacerles el mal. Y os decía esos tres aspectos donde normalmente se hace el mal al enemigo. La crítica, la maledicencia y la calumnia. Y esto en la familia, y no solo en la familia mononuclear, es decir, la familia básica, papá, mamá, hijos, sino la familia más amplia, esto es terrible. No me digáis que no, lo de las críticas es una cosa terrible. Y no digamos lo de los chismes. La palabra chisme es el equivalente vulgar al pecado de la maledicencia. Estos chismes que circulan y que a veces son corregidos y aumentados y se convierten en burdas, calumnias, esto es terrible. Hay que cuidar mucho esto. Perdonar. De verdad. De verdad. Después de hablar, habla tranquilamente, di las cosas, no te las tragues. Habla. Y después pasa a la página y perdona. O pide perdón. Pide perdón con franqueza, con humildad. También os comentaba el otro día que las señoras, que tenéis un gran sexto sentido, cuando el marido llega sin ton ni son y te regala un ramo de flores, y no digamos si te regala un diamante, y no es ni el cumpleaños, ni el aniversario, ni el navidad, ni nada que se le parezca, la señora dice, me está engañando con otra y lo que quiere es disculparse. Bueno, no sé si eso será verdad o no, pero ya las señoras os ponéis en lo peor. Aquí hay gato encerrado porque esto no es normal. Es una advertencia para los maridos de que si no hay motivo no hagáis regalos porque se lo van a tomar a mal diciendo algo pasa aquí, algo pasa, algo raro pasa. Bueno, tú tienes que aprender a pedir perdón explícitamente y luego tener detalles de petición de perdón. Y también aguantar un poquito la penitencia de las consecuencias que ha tenido tu comportamiento. No hace mucho una familia de la parroquia tenía un problema. Bueno, en fin, estas cosas que a veces suceden y es que ella le había descubierto que él tenía con los SMS un intercambio. Pues no era nada, pero tampoco era, en fin, un intercambio con una compañera de la oficina de frases cariñosas. Bueno, y ella se había puesto como una pantera de java, ¿no? Bueno, y vinieron a mí los dos, en fin, bueno, él le dijo, le dijo, pero no hay nada, ¿no? Y hombre, nada, nada, lo que se dice nada, ¿no? Dirás que no hay todo, ¿eh? Pero nada, nada, lo que se dice nada, ¿no? Tampoco es verdad. Bueno, entonces él le pidió perdón. Bueno, yo le dije a ella que le perdonara, que le diera una nueva oportunidad, cosa que a ella le costó, pero lo hizo, ¿no? Y le dije, le dije a ella, pero tienes que ponerle una penitencia. Y ella se quedó muy sorprendida. Dice, el padre me pide que le ponga una penitencia a mi marido. Concretamente le dije un mes durmiendo en el sofá. Oye, la penitencia, podía haber sido peor. Un mes en el sofá. ¿Cómo me manda usted que le ponga esa penitencia a mi marido? Le dije, venga, porque tienes que educar a tu marido de que las cosas tienen un precio y de que él no puede estar mandando mensajitos a su secretaria impunemente. Una cosa es que tú rompas el matrimonio, ¿verdad? Tienes que poner una penitencia. Él está arrepentido. Tú le perdonas. Esto es lo que nos manda el señor, ¿no? Pero es que cuando tú te vas a confesar no te ponen una penitencia. Pues tú tienes que ponerle una penitencia. Un mes en el sofá no estuvo mal, ¿no? Dice, oye, ha estado un mes en el sofá. Yo no sé si al marido le gustó o no la penitencia. En fin, gracias a que intervines evitó que se rompiera el matrimonio. La gente me hubiera dolido mucho porque son personas a las que quiero mucho. Pero un poquito de penitencia también está bien. ¿Cuándo te ponen una penitencia? Tienes que aceptarla. También dependerá de la gravedad de la situación. Efectivamente, mandarse mensajitos con la secretaria. Pues aunque no haya ido a más, algo es, ¿no? Algo es. Pero otras veces se ve que no es para tanto y que, como he dicho antes, te pasas tres días sin saludarle, sin dirigirle la palabra. Ahora que eso es muchísimo peor. Yo digo, mira, yo hemos pasado esto, hemos pasado la página, yo te sigo queriendo, no hay ningún problema, yo te he perdonado, pero un mes al sofá. No, no, si yo no te quito el saludo, yo te saludo, exactamente igual, te sigo llamando cariño, todo lo que quieras, ¿no? Pero un mes al sofá. Un mes al sofá y te enteras. Y ahora, como te vuelve a ver con otro mensajito, te tragas el teléfono tú y se va a enterar la secretaria de quien manda en esta casa, ¿no? Bueno, eso no se lo dije yo, ¿eh? Lo de que se tragara el teléfono, no se lo dije, no sé si lo hará, pero Dios quiera que no lo haga porque tendría una fuerte indigestión. Bueno, último punto de la caridad aplicada en la casa. Importantísimo. Ponte en el lugar del otro. No es fácil. No es fácil nunca, ¿eh? Pero sinceramente yo creo que es más fácil, no es fácil nunca, pero es un poco más fácil para la mujer que para el hombre. Porque nosotros los hombres somos de verdad brutos, también somos bastante vagos, ¿eh? Pero de verdad es que somos más brutos, ¿no? Y nos cuesta mucho más trabajo entender a la mujer que lo que a la mujer le cuesta entender al hombre. Porque, repito, no es fácil para ninguno, ¿eh? No es fácil. Pero yo creo que vosotras nos entendéis mejor, sobre todo nos manejáis mejor, tal cual, en fin. Lo ideal es que la mujer maneje al hombre pero sin que se note demasiado, ¿no? Al hombre no nos importa que nos manejen, no suele importarnos. Lo que nos importa es que nos humillen, que es distinto, ¿no? Es decir, que nos manejen pero sin que se note demasiado. Que de sobra lo sabemos, ¿eh? Pero, ala, sin que hagan un escarnio público de Manolo, ven aquí y ponte aquí, que te lo mando yo delante de todos. Y esas cosas, pues tenemos nuestro orgullo masculino, ¿verdad? Y nos duele muchísimo cuando te dan voces delante de la gente, ¿no? Y tú, bueno, o sea, dámelas en casa, cariño, no te importa. En casa me das con el rodillo si tú quieres. Pero así en público, ¿verdad? Como que me duele más, ¿no? Bueno, pero sí que es importante ponerse en el lugar del otro. Porque tienes que querer al otro como el otro necesita ser querido. Y para saber qué necesita el otro, tienes que ponerte en su lugar. No es fácil, pero tienes que intentarlo. A veces te vas a encontrar con una persona que te dice, si yo te quiero, pero es que tú no me entiendes. Y dices, hombre, es verdad, ¿no? Pero es que no hay quien te entienda, ¿no? No es que yo no te entienda, es que no hay quien te entienda. Porque lo que tú quieres es que no tiene sentido, es absurdo lo que me estás pidiendo, ¿no? Bueno, otras veces, haciendo un esfuerzo, sí que se puede entender, ¿verdad? No olvidéis aquella carta magnífica de San Pablo a los Corintios. La caridad todo lo cree, todo lo excusa, todo lo tolera, todo lo espera, no lleva en cuenta el mal, ¿verdad? Pues, hombre, hay que aplicarlo. Habrá que aplicarlo en algunos momentos con ciertos límites, ¿no? Porque, claro, decir, todo lo cree y todo lo tolera. Hombre, todo lo tolera, todo lo tolera, pues tampoco todo lo tolera, ¿no? Porque a ver qué vamos a tener que tolerar, por ejemplo, en el hogar. Las palizas, pues no, ¿verdad? Y bueno, pero sí, salvando estos casos extremos, hay que aplicarlo a la vida de familia, situándose siempre, repito, en el lugar del otro. Es más fácil esto hacerlo de los padres hacia los hijos, porque tenemos todos la experiencia de que alguna vez hemos sido jóvenes, ¿verdad? Y hemos pasado por la adolescencia, que es la etapa menos humana de la vida humana, ¿verdad? Es decir, bueno, cuando estás con las hormonas tan revueltas que no te aguantas ni a ti mismo y desde luego no te aguantan los que te rodean, y dices, bueno, ahí hay un adolescente que me está mirando con cara de odio, pero es que todos hemos sido adolescentes y sabemos que es así, ¿no? No digo que no sea una etapa humana, digo que es la menos humana de la vida humana, ¿no? Entonces los padres podemos comprender, ¿no?, porque hemos pasado por esa etapa, ¿verdad? Bueno, después, cuando ya nos hacemos mayores, podemos comprender también a los que son más mayores que nosotros, porque le sumamos algunos grados, ¿verdad?, y nos podemos hacer una idea. Bien, hasta aquí la aplicación a la vida de familia de los siete puntos de la caridad. Os he dicho también esta mañana que la imitación de María nos lleva a buscar dónde está Cristo, para acercarnos a darle a Cristo lo que Cristo necesita. Os he dicho, hay seis presencias de Cristo, ¿ve? Seis presencias reales, sólo una eucarística. Bueno, la presencia de Cristo en la eucaristía no la encontramos, obviamente, en familia, pero sí podemos vivirla en familia intentando ir en familia siempre que se pueda a misa, ¿verdad? Segunda presencia, la jerarquía, es decir, introducir el elemento obediencia en la familia, que es fundamental, la permisividad es un cáncer y vivimos épocas donde la permisividad, la falta del sentido del respeto, del sentido del deber, está minando no sólo la educación, sino las futuras familias porque se ha captado la educación. Tercer punto, la palabra de Dios. Bueno, pues, qué bien que se pudiera leer el Evangelio en familia. Por ejemplo, la palabra de vida. Imaginad los domingos o los lunes, la costumbre de por la noche, el domingo, leer la palabra de vida juntos, o el sábado por la noche, o el domingo a mediodía, porque a lo mejor no es fácil con los horarios que tienen unos o que tienen otros. Es decir, mira, el domingo a mediodía, cenamos o comemos toda la familia juntos, justo antes de lanzarnos sobre los aperitivos y sobre la palabra de vida. Son cinco minutos leerla, o leer solamente el texto evangélico de ese domingo y el propósito. Por ejemplo, introducir la palabra de Dios en familia. Recordad aquello famoso, antiguo, los mayores os acordaréis del padre Peyton, el rosario en familia, familia que reza unida, permanece unida. Bueno, pues efectivamente, rezar juntos en familia es algo que une extraordinariamente a la familia y hacerlo de forma habitual y de forma especial cuando algún miembro de la familia está pasando por momentos difíciles. ¿Cuántas veces me habéis contado unos y otros que hijos que están alejados, cuando llega una dificultad, léase un examen o una enfermedad o tal, llaman a la mamá, llaman al papá, oye mamá, reza por mí que tengo un examen. Yo lo hago con mucho gusto, pero ¿por qué no rezas por ti? Que yo lo hago, pero ¿por qué no...? No, tú reza que lo sabes hacer mejor y a ti Dios te escucha más. Bueno, está bien, eso es algo, ¿verdad? Sí, es algo, pero introduce también tú a tu hijo en una vida de oración. Bueno, después, la presencia de Cristo en el hermano, como os he dicho, de una forma especial en el que sufre, de una forma especial en el que más necesita tu ayuda. ¿Quién es el que más necesita tu ayuda en la familia? Puede ser el enfermo, el anciano, pero puede ser también el más débil. Cuídale más. Puede ser aquel que en este momento está más atontado. Cuídale más. Que venza el bien al mal. Dale más atención, dale más cariño, dale más cuidado. Que el que no se lo merezca no te separe de él. No se lo merece, está impertinente, está... Bueno, pues ahí hay una presencia de un Cristo necesitado, lo mismo que si vieras a un pobre, a un mendigo, a un enfermo en la calle, hay una presencia de Cristo necesitado que lo que está es pidiéndote un poco más de tiempo o pidiéndote un poco de misericordia, pidiéndote un poco de cariño. No olvidéis lo que os decía también del elemento corredentor cuando os hablaba de la virtud y la esperanza. Tenéis un problema, tenéis un tesoro. A veces ese problema os lo provoca un miembro de la familia. Aprovechalo precisamente para ofrecérselo al Señor por ese miembro de la familia que os está haciendo sufrir. Os hace sufrir que eso que os está proporcionando, que es sufrimiento, se convierta en algo que se vuelve a favor de él, no contra él. Pidiéndole a Dios que eso le ayude a cambiar. Vosotros aceptáis el sufrimiento y le pedís a Dios que eso le ayude a cambiar, que le convierta, que le mejore, que le ayude a darse cuenta de lo que está haciendo mal. Bueno, la quinta presencia del Señor, la conciencia. Bueno, pues tener tú la conciencia recta en todo lo que hace referencia a la vida de la familia, a las relaciones sexuales en la familia, al elemento monetario en la familia, a los gastos, por ejemplo, en familia. Es decir, bueno, tener una conciencia recta y no una manga ancha que te permita hacer lo que a ti te da la gana o lo que a uno de los miembros de tu familia le da la gana, ¿verdad? Último punto, la unidad, la presencia del Señor en medio de los discípulos, que yo creo que es la presencia por excelencia en la familia. No es posible, prácticamente en ningún caso, tener la Eucaristía en el hogar. Hay excepciones, hay que la Iglesia permite a determinadas familias tener la Eucaristía en el hogar. Eso no suele ser posible, pero siempre podéis tener al Señor espiritualmente presente en medio de vosotros. Vuestra familia es una Iglesia doméstica. Donde dos o más están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dos o más, una familia. Y de hecho, las primeras comunidades cristianas eran familias que se convertían, se bautizaban, y allí estaba presente el Señor en medio de ellos. Ahora, para que el Señor siga estando presente, tiene que seguir estando el amor. Cuando tú te enfadas, cuando tú pierdes los nervios o eres un egoísta, estás expulsando al Señor de tu hogar. Estás rompiendo la unidad. Y cuando expulsas al Señor de tu hogar, estás haciendo de tu hogar no un cielo, sino un infierno. Porque el infierno es el sitio donde no está Dios. Por lo tanto, expulsando al Cristo de tu hogar, tú estás transformando un sitio donde debería estar Cristo, el cielo, lo estás transformando en un sitio donde no está Cristo, es decir, el infierno. Y eso, a veces incluso, se dice con un lenguaje vulgar. Esta casa es un infierno. Esta convivencia es un infierno. Aquí no hay quien viva. No me refiero a la serie de la televisión. Aquí no hay quien viva. Esta casa es un infierno. ¿Por qué? Porque no hay amor, porque no hay unidad. ¿Qué os parecería si en mitad de una eucaristía el sacerdote despreciara, no tratara bien las especies ya consagradas? Diríais, es un sacrilegio. ¿Qué os parecería si no tratara con el debido respeto al Señor que está en el sagrario? Diríais, es un sacrilegio. Bueno, pues vosotros, que sois los sacerdotes de vuestra familia, estáis cometiendo, entre comillas, un sacrilegio cuando rompéis por vuestro egoísmo, o por vuestra impaciencia, o por lo que sea, rompéis ese clima de amor recíproco, de unidad, y por lo tanto, expulsáis a Cristo de vuestro hogar. Él ya no está presente allí, porque ya no hay amor, ya no hay unidad. Y transformáis un sitio donde Cristo quiere habitar, y por lo tanto, un sitio donde se puede vivir como en el cielo, en un sitio donde Cristo ya no está, y donde se vive como se vive donde no está Dios, es decir, en el infierno. Esta casa es un infierno. Por lo tanto, si Cristo está presente donde dos o más están unidos en su nombre, tenéis que hacer todo lo posible por mantener la unidad en la familia. La unidad en la familia tiene unos límites, por supuesto. Pero hay una norma que nosotros, a mi vez aprendí de los focolarinos, que yo os he transmitido y que os recuerdo en este momento, que para nosotros ha sido siempre una norma muy útil. Para mantener la unidad hay que aprender a ceder. Vale más ceder que romper. Pero ceder, ¿hasta cuándo? Claro, porque esa es otra cuestión. Siempre, no. Ceder en lo que no sea esencial. En lo esencial no se puede ceder. Por eso la norma que daba aquí Ana Lubick a los focolarinos es muy sensata. Vale más lo menos perfecto en unidad que lo más perfecto en desunidad. No decía ella lo imperfecto. Lo imperfecto es el pecado. Decía lo menos perfecto. Y muchísimas veces, pero la inmensa mayoría de las veces, prácticamente todas las veces, las broncas en la familia no se hacen por cosas esenciales, sino por cosas que no son para tanto. Dice, oye, pues mira, de verdad, que lo que vale es la caridad. Dice, sí, pues sí, pues mira, cariño, como tú quieras. Pues si es que me da lo mismo, ¿no? Si es que me da igual. Dice, bueno, es que te da todo lo mismo. Pues sí, pues sí, la verdad. Lo que yo quiero de verdad es que tú estés contenta, ¿no? Que no estés enfadado. Que te gusta, sí, pues lo hacemos así. Ahora, lógicamente, en todo aquello que no sea esencial. En lo esencial, no. Ahí no hay que ceder. No podemos caer por mantener la paz en el hogar en aceptar lo que es imperfecto, por lo tanto, lo que es pecado. Pero en todo lo demás, ojalá, por supuesto, que eso lo hicieran los dos, ¿verdad? Que fuera amor recíproco. Yo cedo, tú cedes. Yo cedo un poco, tú cedes un poco. Yo cedo hoy, tú cedes mañana. Yo cedo en esto, tú cedes en lo otro. Eso sería lo ideal. Pero si no, pero ¿qué más da? Si es que lo importante es que no haya broncas. Si es que lo importante es que haya paz en casa. ¿Qué más da si esto se hace así o esto se hace de la otra manera? Si es que me da igual. Es que no quiero armar una pelea por una nimiedad. Repito, hay cosas esenciales en las cuales hay que saber plantarse. Y existen estas cosas esenciales. ¿Cómo se tiene que educar a los hijos? ¿Qué tipo de vida, por ejemplo, de vida en la economía se tiene que llevar en la casa? Hay cosas que son esenciales. El aspecto de la educación, no solamente el colegio, etcétera, sino de la educación religiosa de los hijos. Bueno, cosas que son esenciales y otras. Pero otras cosas es que me da lo mismo. Si es que me da lo mismo. Yo estoy dispuesto a ceder. Ojalá que el otro también estuviera dispuesto a ceder. Pero al menos haz tú tu parte. Que por ti no quede. Que por ti, por culpa tuya, el Señor no sea expulsado de tu hogar. Que el otro siempre se sale con la suya. Y dice, bueno, mientras no se salga con la suya en las cosas esenciales, es que todo lo demás me da igual. Es que de verdad me da lo mismo. Yo pienso que además eso, en la medida en que van pasando los años, uno se vuelve cada vez un poquito más pasota. Un poquito más indiferente. Es decir, en lo esencial no pienso ceder un milímetro. En todo lo demás, mira, lo que no quiero son broncas, ni problemas, ni disgustos. Que ya tengo bastantes. Que exista la armonía en el hogar, la paz en el hogar. A costa de saber ceder. Por supuesto. Y a costa de saber perdonar. Por supuesto. Pero hoy, ¿cuántos matrimonios no se están rompiendo precisamente por lo contrario? Porque nadie cede. Porque por niñedades y tonterías se montan unas broncas, unos problemas. Pero ¿cómo puedes estar enfadado por esto? Pero ¿no te das cuenta de que es una bobada? Dice, pero es que ya estoy cansado de tener que ceder. Siempre. Esta es una frase que yo oigo continuamente. Estoy cansado de tener que ceder. Siempre. Dice, hombre, pues efectivamente es una pena que tú tengas que ceder siempre. Pero justo cuando oyes al otro, a la otra parte, opina lo mismo. Qué curioso. Él opina exactamente igual. No, no. ¿Cómo que tú cedes? Siempre. Soy yo el que cedo. Siempre, siempre se hace lo que tú quieres. Les oyes por un lado a uno, por otro lado al otro, y están diciendo lo mismo. Lo cual, alguna equivocación habrá en uno, en el otro o en ambos. Por lo tanto, nosotros queremos vivir el amor. Queremos vivir como cristianos. Queremos vivir en la caridad por Cristo y por agradecimiento a Cristo. Tenemos una forma concreta de aplicar esto. Estos siete puntos que os he dicho. Queremos descubrir dónde está Cristo para servirle. Hay seis presencias de Cristo. Apliquémosla a la vida de familia. Todas y cada una, sabiendo que en cada una el Señor nos está pidiendo una cosa distinta, un tipo de amor diferente. De una manera particular, la presencia de Cristo en medio de los discípulos. Haced de vuestro hogar una iglesia. Haced de vuestro hogar un sagrario donde esté el Señor. No sacramentalmente, no eucarísticamente, pero sí con una auténtica presencia del Señor. ¿Qué hay que pagar el precio de saber ceder? Pues ojalá que ambos cedan. Eso es lo ideal, ¿verdad? Ojalá. Pero al menos que por tu parte no quede y que por tu parte no se rompa la unidad. Y que por culpa tuya el Señor no se vea expulsado de tu casa donde tiene que reinar. Hacemos un momento de oración en silencio. Hacemos un momento de oración en silencio.